Desde la Concejalía de Fomento y Desarrollo, al frente de la cual está Ángel Berga, y que comprende las áreas de obras e infraestructuras, patrimonio, parques y jardines, alumbrado, cementerio, aguas y alcantarillado, informan que se han realizado en el año 2014 actuaciones por un importe de 613.980 euros. Una partida importante es la destinada a infraestructuras, que con un total de 188.040 euros ha comprendido actuaciones de reposición de acequias, reposición en calzadas y en la red de pulviales, actuaciones de recuperación de espacios degradados, rehabilitación de las ruinas del Castillo y actuación en los hornos de yeso. La Diputación Provincial de Castellón cofinanció la recuperación de espacios degradados consistentes en limpieza de enseres en Cabrera y su vallado para su mantenimiento en condiciones y la importante actuación en las ruinas del Castillo, que se subvencionó en un 20% de su importe por la Consellería de Infraestructuras. En 2014 ha sido importante en cuanto a la compra de terrenos para su posterior destino a diferentes actuaciones. De este modo, se compraron terrenos en la zona verde del Argen, subvencionados al 20% por la Consellería de Infraestructuras. En los 50 caños, en terrenos anexos al cementerio de Peñalba y terrenos en la carretera Segorbe-Castelnobo y en la carretera Segorbe-Gaibiel. En el área de parques y jardines se han realizado tratamientos contra el picudo, la grafiosis y la galeruca por un importe de 11.100 euros. Asimismo, se ha procedido al trasplante de palmeras y otros árboles. En la adquisición de juegos infantiles para distintos parques se han invertido 23.000 euros. Cabe destacar los cerca de 100.000 euros de las actuaciones realizadas en el cementerio, consistentes en construcción de 64 nichos, pavimento del suelo y pintura en la fachada, así como la importante rehabilitación de fachada de la capilla y cubierta. Otras actuaciones llevadas a cabo son la sustitución y mantenimiento del alumbrado público, 30.000 euros, y las luces del alumbrado de fiestas, 19.100 euros. Los 50.000 euros destinados a las actuaciones comprendidas dentro de los planes provinciales, subvencionados en un 50% por la Diputación Provincial, y 39.000 euros se han invertido faxa en la mejora de alcantarillado, en su calidad de concesionaria del servicio de alcantarillado. Ángel Berga comentó que se sienten orgullosos de las importantes actuaciones realizadas en todas las áreas comprendidas en la Concejalía de Fomento y Desarrollo en el pasado año, y afirmó que continúan en la misma línea de trabajo, realizando actuaciones que mejoren en todos los aspectos el municipio de Segorbe.